Soy Eduardo Schiavi, director del Hospital María Ferrer de Argentina. Me dedico a trabajar en EPOC. Durante muchos años he trabajado en esto. Y en los últimos tiempos hemos visto que algunas medidas sencillas, como la evaluación de los ociosinófilos en sangre en los pacientes con EPOC, con un simple hemograma, puede ser de ayuda para definir algunos tratamientos o para orientar a los médicos qué hacer con sus pacientes. Latinoamérica inspira.